Hola que tal amigos, bienvenidos al club y en este nuevo video hablaremos sobre otro jugador venezolano en este caso un jugador que milita en la liga de Brasil y como lo has visto en el título de este video vamos a hablar sobre Rómulo Otero, el jugador venezolano que la está también rompiendo pero igual que puede estar haciéndolo Kerlin Andrade y el mismo compañero en este caso de equipo de Tomás Rincón bueno, el contexto, Rómulo Otero llega a Santos ahora a suplir a la salida del Sotelo que se fue a Gremio el caso de un equipo que se encuentra en segunda división que descendió y que pues necesita volver a la élite del fútbol brasileño y es que en este caso, aquí hablamos sobre la incidencia de Rómulo Otero, el futbolista venezolano y me quedo pues a estas son las estadísticas de lo que jugó en Aucas, que fueron 520 minutos en toda la temporada pasada los datos nuevos no han llegado, no están, pero tiene datos interesantes es un jugador que recupera mucho, es un extremo que recupera mucho es un extremo que a su vez recupera y crea tiros, o sea, tira mucho, crea mucho tiro da pases progresivos, o sea, es un jugador que es capaz de recuperar y de hacer acciones oficios o sea, de dar pases efectivos en el ataque o en el medio del campo y de generar acciones que muevan el ataque, que sean ofensivos o sea, es un jugador que tira mucho, que tiene goles y lo más importante es que tiene goles sin faltas sin ser de penaltis, es un jugador que marca muchos goles de hecho, marca un total de, bueno, medio gol por partido y crea 6 tiros a lo largo de esos, de 90 minutos es un jugador que ofensivamente es muy bueno que ofensivamente da un, o sea, para ser un extremo lo hace bien o sea, da pases efectivos, genera tiros, o sea, genera peligro y es capaz de recuperar, o sea, es capaz de presionar, de defender, de estar ahí Romulo Otero, también hay que destacar que es un jugador que es un especialista en las jugadas de balón parado o sea, es un jugador que demuestra mucho o sea, que da mucho para el ojo de nosotros los espectadores porque en un tiro libre puede definir una jugada eso es algo que con la salida de Juan Arango de Venezuela no lo perdió Venezuela porque seguía teniendo a Romulo Otero entonces es interesante eso, que es un jugador que ayuda mucho en la creación de acciones ofensivas y que también genera mucha tiene su capacidad tiene su capacidad para para encontrar los espacios, para encontrar al rival cosa que lo hace un excelente jugador y es que, hay un momento actual y aquí, o sea, yo creo que aquí puedo hacer mi punto de decisión sobre Otero sobre su rendimiento y sobre su encaje en la selección nacional es que Otero tiene la problemática de ser otro extremo más con el que Venezuela cuenta o sea, Venezuela cuenta con una cantidad de extremos que es absurda ya puedo contar siete o sea, se sumó ahora Enrique Peña está Soteldo, está Lacaba está Sabarino está John Murillo el que estamos hablando Romulo Otero o sea, tiene cinco fijos Samuel Sosa son los siete Sergio Córdoba son son seis, son siete ya con Córdoba o sea, son una cantidad de jugadores que juegan en la banda que realmente puede ser un problema o puede ser una virtud como tú lo quieras ver yo lo veo como una virtud lo veo como algo sumamente positivo porque es que si tú tienes esta cantidad de jugadores significa que tu ofensiva tu ataque por bandas y tu incidencia es mayor y es muy buena entonces yo creo que que eso es lo que Otero nos puede otorgar en este caso o sea es un jugador que viene a o sea que es parte de la selección desde hace ya mucho tiempo que ha hecho grupo que es parte de de este bloque que quizás para mí está transicionando dentro de la selección o sea, yo yo creo que a Otero no le queda mucho más que ya de la selección sobre todo con la progresión que estamos viendo de ciertos jugadores bueno David Martínez me faltó o sea es que hablando de la cantidad de extremos son muchos los extremos que Tuti Andrade son nueve ya nueve 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 entonces yo creo que ya con jugadores como Tuti Andrade con David Martínez creo que el tiempo de algunos jugadores ya pasa y pasa un segundo plano pero lo que machismo me faltó machismo son diez ahí tienes diez extremos que son clásicos son llevables Juan Aguero Tinto se me vienen saltando los nombres que voy avanzando en el video entonces lo que quiero decir es que realmente el tema de Otero está complicado por eso o sea el de Otero el de Machís que no está viendo minutos el de jugadores como Córdoba que hay jugadores que están rindiendo mejor algunos le falta otros están ahí otros no tanto pero otros también fuera por lesión pero el caso es ese que es muy interesante y este es mi análisis sobre Otero y lo englobo porque probablemente hablemos de este tema también porque está dentro de la mesa sobre la cantidad de extremos que tiene Venezuela o sea Venezuela tiene diez extremos o diez jugadores que unos son fijos otros pueden jugar en esa posición y que es un problema para la vino Tinto porque si tu juego no va por bandas y va más por el centro de pivotar se nos complica un poco allí poder generar acciones sobre todo teniendo la calidad de jugadores que tenemos repito son diez extremos de altísima calidad pero lastimosamente no están todos yo convocaría a Soteldo convocaría a Samarino que lo ha demostrado muy bien Samuel Sosa también lo ha hecho muy bien el mismo este el mismo ¿cómo se llama? el mismo David Martínez y y un poco más y tú y Andrade que está rindiendo bien y otros dos más que estén rindiendo al nivel esperado sin eso yo y acá yo quiero dar por culminar el video porque es que realmente es mi análisis es lo único que puedo decir y es lo que se me viene a la mente cuando hablo de un jugador de esta característica es que sinceramente hay un excedente extremos y que la vino Tinto debe resolver eso y ahora yo te pregunto a ti llego acá a este momento del video en el que te pregunto ¿qué extremos crees tú que deben ser los fijos dentro de la selección minuto ¿crees que hay hueco para para jugadores que repuntan de nuevo su nivel como como Tero o crees tú que la selección está bien como está y hay que seleccionar a los que ya venían ¿cuál es tu opinión sobre los extremos de la vino Tinto? te recuerdo suscríbete déjame like y nada nos vamos viendo nos vemos todos los días por acá todos los días video todos los días por acá y hablamos un poquito de nuestros vino Tintos que como siempre lo digo y lo reitero en este final de video tiene la calidad suficiente para estar en la vino Tinto y para estar en cualquier lugar del mundo hasta luego